Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Y después de eso, los derrotaré, pase lo que pase. Y mi alma vuela, 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 déjela volar, que está cansada de tristeza. Y el llanto vuela, 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 no podía volar, que estas lágrimas pesas. Mis ojos llueven en verano y mis corazan sus días grises. Si el tiempo para ti es oro, te regalo mi pasado a ver si curas cicatrices. No le doy el tiempo, el tiempo no, porque es poco lo que queda. Viviré cada momento, bro, caiga como caiga la moneda. Nunca desafíes a la cima, si solo conoces el vacío. Creer que se está por encima, cuando ni siquiera te has hecho un camino. Hay algo más y sé que verte llorar, que es provocar tu pena. Al tiempo ya no lo quiero parar, si ha de pasar que lo haga sin ti. Quizás usar excusa, solo vaya conmigo. La realidad se ajusta en base a mis peligros. Si voy a fracasar, calla el motivo. Perdóname, si no arriesgo lo mío. Quizás usar excusa, solo vaya conmigo. La realidad se ajusta en base a mis peligros. Si voy a fracasar, calla el motivo. Estoy hasta el final, sin perder principio. Perdí tanto que no quedan ni lágrimas. Quise caer más fondo, pero ya toqué. Mis sueños antes solo eran lápidas. De lo que por miedo no empecé. Y es que a mí nunca nadie confiaba. Sé que más que una vez yo fracasé. Si en vez de mirarse acercar, sabrían que equivocarse no es perder. Y no volveré a caer en lo mismo, solo quiero paz. Mi alma ya lloró, ahora queda sanar. Si siempre me juzgaron, pero nunca me enseñaron. Que a punta de caída se aprende a volar. Deja que el tiempo me quiera llevar. Él no sabe que esta vez yo lo voy a usar. Si mi corazón aún respira, no conoce de caídas. Le daré cara a la vida y le voy a usar. Quizás usar excusa, solo vaya conmigo. La realidad se ajusta en base a mis peligros. Si voy a fracasar, calla el motivo. No perdonaré. Si no arriesgo lo mío. Quizás usar excusa, solo vaya conmigo. La realidad se ajusta en base a mis peligros. Si voy a fracasar, calla el motivo. Estoy hasta el final, sin perder principio. Maestro Gohan. Yo no podría proteger el mundo. ¡Oye, Trunks! ¡Cuídate mucho! ¡Oye, Trunks! 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 Gracias.